Necesito y te quiero yo hablar Ya no me importa nada He logrado echarte de mi corazón Todo acabó, ya no te quiero Siento ganas de llorar Siendo el amor tan solo eso Mami! No me vuelvo a enamorar Hoy todo el mundo ríe Todo el mundo canta Mientras subo Que no me importa nada He logrado echarte de mi corazón